Ah, el club de los pueblos del barrio, la cueva, saben bien quién es, cheque, ah Perdona que no perdonó, no te ques que el tiempo se vaya, no Tienes que creer en ti, pa' creer en Dios No te ques que el tiempo se vaya, no Sonríe mucho, que no se para el reloj No te ques que el tiempo se vaya, no Baila, canta, siéntelo, no te ques que el tiempo ¿Quieres que te respeten? Tienes que mostrar respeto, ayuda Que puedes ser tú, mañana el que está en un aprieto No exigas lo que nos das, men, dile a tu ego que andes quieto Que el tiempo se va, todos los cabuelos fueron nietos La vida es que un reto, un secreto tan extraño Un soneto de doce preciosas que estrofa calaño Un camino de ilusiones, de tropiezos, de engaños y de vivencias Que te pueden conllevar a hacer un daño Da las gracias por el aire que respira o se te olvida Que sin ese aire mis panas no existieran nuestras vidas Que el dinero no sea tu punto de referencia Mejor una deuda con el banco que con la conciencia Todo es mejor cuando sin nada cambio entregas Te puede faltar mañana lo mismo que alguien hoy niegas De nada vale abrazar lo que al corazón no llega Tus ojos tampoco ven cuando tu mente está ciega Luce gris que el verano si dentro de tu alma nieva Tienes que encontrar tú mismo las goteras de tu hueva Presencia, mentira por mucho que money llueva No cambias, eres que el mismo que incluso con ropa nueva Perdona que no perdonó No te ques que el tiempo se vaya, no Tienes que creer en ti pa' creer en Dios No te ques que el tiempo se vaya, no Sonríe mucho que no se para el reloj No te ques que el tiempo se vaya, no Baila, canta, siéntelo No te ques que el tiempo Y como puedes ser osado y seguir consagrado con tus pecados Tratar de llevar la vida personal en ese estado Vivir en un mundo dibujado por sueños gastados Y un ego que exige privilegios que no te has ganado Trabaja, crece, levántate aunque tropieces No puedes actuar algunas veces como alguien de trece Pues cada segundo es un instante que se desvanece Y un buen día amanece, ya nada es igual ni se parece Ve que somos seres que nacen, viven y mueren No es lo que prefieres, ninguno venimos con poderes Baja la cabeza cuando pierdas la razón a seres Ser cortés no quita lo valiente si en verdad tú lo eres Olvida cada sensación de incomprensión Y utiliza el tiempo en regar el futuro en tu balcón Conserva la calma ante cualquier presión o situación Que nada requiere más atención que tu corazón Acéptate como eres, arranca el bote Asume tus fallos, límpiate los miedos del bigote Toma decisiones con firmeza aunque el mundo te azote Y solo aguanta el aire bajo el agua cuando todo explote Perdona que no perdonó No te ques que el tiempo se vaya, no Tienes que creer en ti pa' creer en Dios No te ques que el tiempo se vaya, no Sonríe mucho que no se para el reloj No te ques que el tiempo se vaya, no Baila, canta, siéntelo No te ques que el tiempo No te ques que el tiempo No te ques que el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!